Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Estamos en Suéltalo Aquí. Aquí soltamos lo que otros callan. Manuel Miniminiflores, ¿qué tal te supieron tus buñuelos, ponche, alegrías, colaciones? ¿Hoy vas a ir a alguna posada, a alguna reunión? No. ¿Ninguna? ¿No te han invitado a ninguna posada? Ah, yo te invito a una. No, entre semana no me gusta salir. Hay que cuidarse por el fin de semana. Hay que cuidarse. Mañana ya es viernes, mañana... Ay, no, hay que cuidarse, qué cosa, Minimin. Claro. Ay, no. Oye, tú debiste haberte ido mejor, este, para que te... De vacaciones, sí, ya. Ay, ya. Tienes a la jefa, tu mamá de vacaciones. Sí, te va a sirve. ¿Te portarías bien, Minimin, todo el año? Claro. Claro. ¿Tendrás vacaciones porque te portaste bien durante el año? Obvio. Obvio. Ay, bueno. Eso sí les quiero decir, que él se fue a entrevistar en exclusiva a una de las divas de las telenovelas. Guapa, talentosa. Oye, qué cosa tan elegante ella. Lucía Méndez. ¿Te fuiste a ver a Lucía Méndez? Así es, nos fuimos a ver a la señorona Lucía Méndez. Oye, te tomaste foto y todo con ella, así, abrazado. Claro, claro. Todo un honor. Lucía ni se levantó porque se tomaron la foto así, en cortito. No, 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 no. Así que aclarar, o sea, no es por tirarle a la señora, pero que aclarar que no se paró porque la pobre señora no podía. Trae fracturada su pie. Ah, sí es cierto. Yo pensé que te quería hacer como el paro para que no se mire ya tan grandota y mini, en pequeñito. No, está, se sentía, está lastimada de un pie. Oye, ¿qué cuenta Lucía? ¿Qué te dice? Bueno, pues platicamos con Lucía Méndez para, y bueno, le preguntamos sobre todo esto, sobre, pues, su trayectoria musical, este nuevo disco en vivo que saca. Bueno, el primer disco en vivo, después de 45 años de trayectoria, ese es el primer disco en vivo que saca, Lucía Méndez, en escena, que fue un disco grabado desde el Metropolitan, que lo grabó a principios de este año, en donde, bueno, trajo el show, un show increíble, donde, bueno, sale volando como Diana Salazar. Ay, sí, oye, padrísimo eso de que sale volando como Diana, y todavía Mini le dice, y señora, próximamente también la veremos volando, antes no te mandó volando ella, después de lo que tú le preguntas. Es que dijo, no, es que dice que tenía muchos proyectos musicales, y pues, obviamente, queríamos saber si iba a seguir con este show, ¿no?, donde sale volando, por eso fue que yo le pregunté si iba a seguir saliendo, iba a volver a salir volando, ¿no?, como lo hizo en el Metropolitan. Pero bueno, eso no fue todo de lo del disco, aparte, también nos platicó que se están en pláticas para regresar a la actuación, en una serie. ¿En dónde será? ¿Televisa? 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 ¿Grupo Imagen? No, es una serie que va a ser por un canal americano, es una... ¿No en México? No, es una serie que van a ser, está Dulce, la cantante Dulce, Lucía Méndez, y... ¿Cómo, ellas, como actuando en el proyecto Dulce? Sí, 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 son cuatro actrices, no recuerdo las otras dos, pero las principales, obviamente, Dulce y Lucía Méndez. ¿Laura León? ¿Qué tiene que ser? Laura León, sí, son, de hecho, son las amigas, son las cuatro amigas. Laura León, sí, también me encantan las telenovelas. ¿Por qué? Porque resulta que hace recientemente, hace unos meses, salió un video en redes sociales, donde Dulce sale cantando y... hablando sobre la aplicación esta de Tinder. Y ella dijo, ay, esto de... ¿Qué es esto de Kinder, no? ¿Quién dijo eso? Es Dulce, cuando, pues, la aplicación es Tinder, ¿no? Ay, ahora resulta, ahora resulta que no saben qué es. ¿Qué es? Claro. Cuando los famosos seguro, mira que una vez me contó una... Ya, eso es como un paréntesis en la nota de Minnie y de Lucía Méndez. Me entero por una actriz que no... no voy a revelar su nombre por... porque me lo soltó. No, no, no. No, no, no. A ver, si... si a Alan Thatcher le valió que su íntima amiga... Ay, no, 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 no. Que nos diga quién. Una actriz que hace teatro que canta muy bien. ¿Qué actriz que canta bien? Ay, Minnie. Ay, no, Minnie. Bueno, esa actriz dijo que... ¿Qué actriz? Pero, ¿por qué me hace por eso? Oye, Minnie, no, no revela sus fuentes. Ay, bueno... No, no revela sus fuentes, pero es así. Bueno, se lo voy a soltar. Lorena de la Garza me contó. Ella dice que... Ya ven que en esto de lo del Tinder y todo... Que se ha encontrado a famosos. Así. O sea, y eso... No porque Lorena tuviera... Ah, claro. Unas amigas... Y ves como supo. Ahí te va en un cafecito, en una tertulia. Ya sabes que las amigas, ¿no? Ay, que hay que buscar novio. Ay, que no sé qué, no sé cuál. Pues en el teatro, pues así que ya habían ensayado y todo. Y están un grupo de amigas. Una de las chavas de producción... Ay, pues ya saben lo que es el Tinder. Bueno, se inscribieron y que había varios famosos ahí. Ahora ya, pasa... Te paso la estafeta para que remates. Ok. Dulce, la cantante resulta de que no sabe qué es el Tinder. Bueno, no sabe. Todo eso llegó, bueno, a oídos de este productor. Y ya les llegaron las negociaciones a Lucía Méndez, a Dulce y a esta Laura. Y a otra actriz. Para hacer una serie que se va a llamar Amigas. Ay, está... Entonces, la verdad... Sex and Decidi. Casi, casi quieren hacer. Como Sex and Decidi. Ay, pero ya como del quinto o sexto piso. Pero, bueno, es una propuesta... Oye, no, ellas llaman como del sexto piso. Lucía Méndez y ellas ya. Pero qué conservadas y guapas están. Sí, la verdad es que... O sea, sean más honestas. Es de reconocerse que sí están cuidadas las señoras. De hecho, bueno, también algo que es de respetarse es que la señora Lucía cuida mucho eso. Que tanto la cuiden como cuidarse ella, ¿no? Ay, no, bueno. Eso sí, siempre ella. Que la luz, que la pestaña, que esto, que lo otro, que este. Solamente, ya que ella se cuida mucho, sí hacerle la observación a la señora. Señora, si va a volver a hacer conferencias o entrevistas en este lugar donde... Ay, ¿ahora qué le vas a pedir? Ahora resulta... Que le cuiden la luz. Que le cuiden la luz. La luz no... Dime una... No, déjame decirte que ella pide un filtro especial para su luz. No se lo llevaron. Por eso es que te lo digo. Porque no fue el filtro que ella usa. No. Bueno, pues ahí tachas sus organizaciones. Seguro ella cuando ya se vio en las entrevistas ha de haber puesto como lazo de cochino a su equipo de producción. Porque a todo mundo le pide... De lugar, sobre todo. Pues, este, más que de lugar, es la gente de producción que tiene que verificar que el lugar esté bien. Claro. Con las indicaciones que ella le pide. Claro. Pero bueno, y entonces eso de la serie o telenovela... O sea, está... Es una serie. Va a ser una serie. Se está preparando para el siguiente año. Ok. Ya nos estará platicando. Fíjate que estaría bien. O sea, sí me imagino a Laura León, a Lucía Méndez y Dulce. Son buenas comadres. O sea... Aparte no va a ser algo que no es real. Porque son buenas amigas. De hecho, bueno, hemos visto en redes sociales que seguido se reúnen, se van a tomar la copita. Y todo, ¿no? Oye, está padre eso. Pues sí, vamos a ver qué tal sale esta serie. Bueno, y quiero decirles al público que Minnie estaba feliz de que iba a ir a entrevistar a Lucía Méndez. Pero me dice, oye, pero sí te voy a decir una cosa. Es que la señora, hay veces que, pues bueno, ahorita, como tiene... ¿Cuántas entrevistas? 40 entrevistas por realizar. La señora estaba muy temprano, arreglada, maquillada, producida, armando todo. La dolencia del pie. Y luego todavía la fila de todos los reporteros por hacer. Qué bueno que no me tocó, dice Minnie, el último. Porque si no yo me hubiera dicho, ya mijo, adiós, bye. Claro. No, no, no. ¿Crees que...? Pero no, sí fui el último, de hecho. ¿Sí fuiste el último? ¿Me dijiste que no? Sí, escucha. Fui, digamos que originalmente yo era el último. Pero da la sorpresa que cuando yo estoy, por estarmos montando la cámara y todo, por empezar a grabar, llega la cámara y los micrófonos de imagen. Del amigo, del gran amigo de nuestro querido Farfán, que hoy no nos acompaña, ¿verdad? Gustavo Adolfín Valls. Exactamente. Exactamente. Llegaron tarde y entonces ya ellos se fueron hasta la colita. Fueron los últimos, pero sí ya fue como que muy molesta Lucía, porque ella, digamos que dentro de su estatus... O calendario de actividades. Exactamente, dentro del programa, la última de su entrevista era la mía. Y, pues, ¿qué tal llegar? ¿Pero por qué te gusta estar hasta el último, Minnie? ¡Ay, no! Puede hacer las entrevistas primero. Es el primero en llegar y el último en irse. Claro, claro. ¿Por qué te gusta hacer las entrevistas al final? Secreto, secreto. Eso no se revela. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A todos se suelta, ¿no? Aquí se suelta. Eso no. Eso no. ¡Ah, no! ¿Cómo? Claro. Y bueno, sigamos con lo que platicamos con la señora Lucía Méndez, que bueno, entre esta agradable plática que tuvimos, pues le preguntamos sobre las acusaciones que hizo el señor Andrés García en contra de ella y de que era una soberbia. ¿Y lo soltó? ¿Te dijo ella por qué? Lo dije al principio, eres una diva. Bueno, hace unos días comentó Andrés García y te dijo soberbia. Eres soberbia. Pues mira, lo que diga la gente no me importa. Y si quieren publicidad, pues que hablen con mi manager, ¿no? Porque la gente lo hace como para hacer polémica, para... ¿Por la gracia de tu fama? No, no precisamente, porque la gente puede ser muy famosa también. Pero quizás tenga más vigencia yo, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues la gente te difama, inventa... Venta, que diga lo que quiera. Él y veinte más. ¿Cómo ves? Ahora resulta de que este señor, digo, con toda la carrera y la trayectoria que tiene, ¿por qué...? ¿Por qué...? Porque se quiere hacer fama. Ella lo dijo así, textual, ¿no? Lo acabamos de escuchar. Se quiere hacer fama. Se quiere colgar de la fama de Lucía Méndez. Porque sí, a lo mejor el señor es famoso. Pero ahorita, como ya no ha hecho nada... Yo digo que ya no es de caballeros. Ya no lo deja, ya no tiene... Hay mujeres a quien presumir en cámara, ya no sale él, ya no nada. Pues quiere colgarse de la fama de otras, como en esta ocasión Lucía Méndez, que sigue vigente, ¿no? Pero ¿por qué Andrés García hace eso? Cuando tiene una carrera padre, cuando también podría generar... ¿Sabes qué pasa, Minnie? Y considero que también todos los cantantes, no nada más exclusivo de trayectoria, sino también los nuevos, no tienen como un plan de trabajo y también de marketing. Porque ¿cuántas veces hemos visto hoy en día, tanto en Televisa como en TV Azteca, en Grupo Imagen, que los protagonistas... Hay veces que ni enterados estamos de quiénes están al aire. ¿Por qué? Porque no hacen ruido. ¿Por qué? Porque no tienen marketing. Porque sí serán los protagonistas de la novela, pero los conoce un sector que ahora, como ya la televisión se dividió en muchas opciones, pues si tú no estás aquí, allá y creando actividades, diciendo, ¡Ey, aquí estoy! Causando ruido, pues no nos enteramos. Y entonces, pues ahora como... En eso coincido contigo, de que no tenía por qué el señor García hablar de Lucía Méndez, pues bueno, sacó ahí la piedra... Sí, bueno, pues aquí ya mandó un mensajito la señora Lucía Méndez, para que a ver si sigue hablando, no sé. Ay, no, ya... ¿Para qué? Miren, ya termina el año. ¿Para qué nosotros estamos con problemas, con dimes y con diretes? Mejor hagan como Laura Zapata. Yo ves que acaba de pasar el 12 de diciembre. Ella sí cumplió mini. Ella dijo, bueno, no me invitaron en imagen, ni en Televisa, ni en TV Azteca, para ir a cantarle a la Virgen las mañanitas, pues me voy a París, en la Catedral de Notre Dame. Ahí estuvo la señora, y con mariachi y todo. Me gustó la propuesta de Laura Zapata. Se nota que ella también está trabajando en el extranjero, y eso está muy padre. Le llevaba un vestido así, todo incluso bordado, ella muy elegante. Me parece que está ahora, pues, tomando alcances que ni ella misma se esperaba. Cantando, pues en París me encantó. Ay, quédate de vacaciones un rato en París, qué gusto se vive ahí. Pues sí, ¿no? Pues no, pero no, yo digo que como ella, todos deberían de también expander sus carreras. Ver hacia dónde hay nuevos horizontes, la verdad. Pero es que ella llega también el punto, más en el caso de ellos, que ya son actores de trayectoria, que llegan al confort, ¿sabes? Y entonces ya como que les da flojera buscar. ¡Al contrario! ¡Que me busquen! Oye, te voy a decir quién anda diciendo que me busquen. Bueno, también me entero que en Televisión Azteca están moviendo las piezas del rompecabezas. Ya ves que ahora se fue para allá, Laura allí, que ya están el club de Eva. Y tú sigues haciéndole publicidad a tu viriche, armando las piezas del rompecabezas. ¡Ay, ya, ya! ¿Ves cómo te saben las canciones de el rompecabezas? ¡Ya, ya, bueno, sí! Ya ves, ya me quitaste la inspiración. Bueno, pues ahora me entero que la producción de Magda Rodríguez va a buscar a los mejores especialistas, escucha bien, Mini, de América Latina. A los mejores van a estar en el club de Eva. Y no nada más eso. Bueno, me entero que un alto, alto ejecutivo de TV Azteca, adivinen a quién están buscando para que se integre a las filas de Televisión Azteca, creando la pareja que va a robar miradas entre todo el público, y no nada más del público, sino de todas las cadenas de televisión. Una de las fichas más fuertes que Televisa tuvo en las telenovelas se llama Talía. Y quiere que Talía y que también Fernando Colunga formen esta pareja y incluirlos en su elenco. ¿Qué tal se los solten? ¿Y van a llegar al precio? Pues eso es lo que están haciendo números. Andan haciendo números porque si salen caritos... Talía no creo que vaya a cobrar dos pesos. Oye, ¿pero qué tal si juntan la vaquita y le pagan a Talía? ¿Qué tal Talía con Fernando Colunga? Es buena idea. Mira, muy independiente de la televisora a donde sea el proyecto, quien logre llevarse a Talía va a ser un trancazo. Ahora, ¿Talía estará interesada? Ya ves que tiene sus pequeños, el marido, ha estado más metida en la música. Pues que a lo mejor si le llegan al precio y le proponen algo interesante, claro, ¿no? ¿Tú crees? Que corran las apuestas. ¿Usted qué opina? Comuníquese con nosotros, déjenos sus correos electrónicos, pero sobre todo esté en contacto a través de las redes sociales que tenemos. Suéltalo-bajo aquí en Twitter. Y también en Facebook estamos a través de... Suéltalo aquí oficial, ¿verdad? Es el Facebook de Suéltalo aquí. El mío es Apalacios Real, el de Mini. En Twitter estoy como arroba manuelfloresof. Exacto. Y también a través de nuestro canal ustedes se pueden comunicar y todos los mensajes que nos hagan llegar nosotros se los vamos a responder. Invitaré a Mini, miren, aquí unos buenos buñuelos con un chocolatito y ahí estaremos contestando. Vamos a un corte comercial. Regresamos en Suéltalo aquí. Aquí soltamos lo que otros callan. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.